Antonio Tarrago Ross, referente del chamamé y de la música literal, visitó la Unlamp. Estoy maravillado y conmovido porque una universidad no es solamente una cuestión edilicia, sino que los hombres que la conciben, desde qué lugar la piensan. Entonces yo pasé, por ejemplo, cuando estaban jugando al volei, y me dijo Elicio de Álvarez, no son solo alumnos, son vecinos. Entonces después cuando vienen a tomar clases, ya la universidad no es algo extraño. Y me pareció muy inteligente y conmovedor eso, que el saber, que es la única cosa que te hace libre, no tenés que tenerle miedo, tenés que tener mucho respeto, e inclinarte ante los que saben, ante los maestros, porque tal vez sea la única oportunidad que tenés. Entonces el maestro, el que enseña, tiene que ser respetado y venerado, porque si el alumno se comporta de esa manera, también el maestro se comporta en ese sentido. Al ser escuchado, venerado. Bueno, y eso se respira en la Universidad de La Matanza. Además te está hablando un chamamesero, que no hay música más popular, más marginal, más exitosa y que es patrimonio de la humanidad por la Unesco. Entonces, si yo me decía qué música representa La Matanza, yo quería chamamé.